Hola, estimados, como siempre con estos pequeños tutoriales de 1, 2 minutos por cada propiedad de la derivada. Vamos a recordar la propiedad del ln de x, que es el logaritmo natural. El ln es muy fácil, es f de x igual a 1 sobre x por el diferencial de x, esa es su fórmula. Vamos a hacer un ejemplo, f de x igual, si yo tengo el ln, a veces este argumento puede estar entre paréntesis, a veces no, de 3x a la 4 más x cuadrado. Entonces, su primera derivada va a ser 1 sobre 3x a la 4 más x cuadrado, completo por la derivada interna, que sería derivada de esto que está acá. 12x a la 3 más 2x, y esto se coloca acá, 12x a la 3 más 2x, 12 sobre 3x a la 4 más x cuadrado. Si aquí yo puedo hacer simplificaciones, se realizan, si no, pues ahí tendríamos la respuesta. Vamos a hacer otro más simple, f de x es igual, por ejemplo, ln de 3x al cuadrado. Sería su primera derivada, es 1 sobre 3x al cuadrado, por la derivada interna de esto que está acá, sería 6x. Tendríamos 6x sobre 3x al cuadrado. Eso puedo simplificarlo, tercera de 6, 2, tercera de 3, 1, x entre x al cuadrado, me quedaría una x acá. Entonces, la primera derivada con respecto a x sería 2 sobre x. Espero que les haya servido, en el próximo vídeo vamos a ver la derivada de un producto. Bendiciones a todos.